os quería enseñar un detalle bastante chulo de este maserati mc20 cielo que es la versión descapotable fijaros normalmente pues vemos ya en todo este tipo de coches muchísimo carbono pero todo el paragolpes completo en carbono visto que os parece yo no lo había visto tanto carbono en un paragolpes bueno os enseño un poquito más ya estuvimos probando este coche en portimao no el cielo el normal bueno para los que no sepáis más de 600 caballos y este es el super deportivo de maserati que os parece chulo para salir a dar un paseo verdad